El escultor Pedro Ortega, el creador de la obra El Cristo del Pueblo, ubicado en el Parque de las Madres en el centro de Valledupar, le hace un llamado al gobierno municipal de que cumplan con los recursos prometidos para poder terminar la obra. Hasta ahora no he recibido nada de ninguna administración gubernamental, ni de alcaldía, ni siquiera de la Casa de la Cultura, del secretario de Cultura, tampoco he recibido nada. Sí he hablado con ellos, están dispuestos a ayudarme y todo, sino que tienen una agenda ocupada y eso, y yo salí fuera de imprevisto, pues ellos no estaban en su agenda, pues entonces ya se ha ido desocupando un poco, ya hay una tensión ahí de parte de ellos, pero no hay nada todavía, no tengo nada, no me han apoyado en nada, no me han dado nada, pero sí, hay expectativa de algo. Estamos ayudándolos y apoyándolos, felicitándolos, vinimos a felicitarlos, porque este se ha convertido en un destino turístico aquí en Valledupar. Muchos artistas que están hoy innatos y lo venimos a respaldar y apoyar de la mejor manera, y aquí con el secretario de Cultura a ver cómo podemos entrar a respaldar la obra. Y bueno, usted dice que necesita, digamos, impulso porque necesita terminar este proyecto, que no solamente es cuando, es solamente el Cristo Redentor, sino que necesita hacer terminarlo, ¿no? Ok, sí, mira, este palo necesita un material para pintarlo, para que, para la interperie, un barniz, un polidetano, ese que usan para pintura de los carros. Esa pintura es carísima, hay que echarle algo bueno, porque entonces, lo tenía tapado ahora días, pero, porque se estaba rajando, porque hace falta policromarlo, la madera, para que no se dañe la interperie. ¿Quiere decir que si no se interviene con esta pintura, puede desaparecer, se puede dañar? Sí, he estado pendiente, lo tapé, porque de pronto se podía, se podría abrir totalmente, porque esta es una madera que, que está cristalizada, ya vieja, y tiene presión de abajo hacia arriba, entonces todavía tiene el sistema biológico, andando, se daña todo, el proceso de relatividad, ¿no? Pedro, ¿le quiere hacer un llamado al gobierno municipal, para que, digamos, que lo apoyen, con alguna ayuda económica, para usted poder seguir el proyecto? Bueno, ya ellos conocen todo esto, no hay que decir nada, ni la gobernación, ni al señor Monsalvo, ni al señor Mello tampoco, ¿no? Bueno, este, ya ellos saben eso, saben la necesidad que tengo, eh, Medio Castro mandó, el alcalde mandó su mesa de trabajo aquí, se llevaron una lista, después vino a los tres días, no trajo nada, bueno, igual me molesté un poco, porque, ajá, me pregunta que qué necesitaba, pues, llevándose una lista a la mesa de trabajo, no me pareció, pero bueno, son inconvenientes que a veces uno en el proceso y la agitación de la gente, pues, uno está haciendo cosas. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.